Bienvenidos, sigas. Muchas gracias. Los estábamos esperando, sigas. Gracias, Mercé. Adelante. Gracias. Hoy todos los colombianos somos miembros de la Alianza del Pacífico, un club que nos beneficia a todos. Pero sabemos que aún podemos hacer muchas alianzas más. Sigamos unidos por una mejor Colombia. Partido de la U. Unidos como debe ser.